Liderazgo de la empresa dominante. Consideremos un mercado oligopólico en donde conviven una gran empresa, empresa líder, y unas pocas empresas menores, de menor tamaño, en donde la primera determina un precio y las demás le siguen, colusión tácita. Consideraremos dos gráficos paralelos horizontalmente. En el de la izquierda analizaremos el comportamiento del mercado oligopólico, en tanto que en el de la derecha se analizará el comportamiento de la gran empresa, empresa líder. Si suponemos que la empresa líder conoce, de una parte la demanda del mercado, y de otra la función de oferta del conjunto de empresas menores, estará en condiciones de derivar la curva de demanda a la que se enfrenta. En tal sentido, consideremos inicialmente el precio que a este disco. Si tiene lugar tal precio, en el mercado la totalidad de la demanda del mercado se dará satisfecha por las empresas menores, y por tanto la demanda percibida por la empresa líder se diría nula. Si se diese un precio mayor, lo ofrecido por las pequeñas empresas sería mayor que lo demandado en el mercado, dándose por tanto un exceso de oferta que lógicamente no propicia la actuación de la empresa de mayor tamaño. Ahora bien, si el precio considerado fuese menor, podemos apreciar como tiene lugar un exceso de demanda en el mercado, pues las pequeñas empresas son incapaces de satisfacer la demanda realizada. Por tanto, podemos inferir la demanda a la que se enfrenta la empresa líder en base a la cuantía del exceso de demanda para cada nivel de precios, para lo cual recharemos horizontalmente a la demanda del mercado la oferta de las empresas menores. Una vez derivada la función de demanda del líder, derivaremos su ingreso marginal, de doble dependiente. Si consideramos la estructura de costes a corto plazo de la empresa líder, ésta determinará el nivel de producción y precio de equilibrio, igualando el ingreso y el coste marginal. El precio marcado por el líder será respetado por las demás empresas, solución tácita, y en base a ello todas ellas ofrecerán la siguiente cantidad. A dicho precio, la demanda del mercado reclamará la mayor cantidad, la cual será satisfecha por la empresa líder. En el caso que nos ocupa, dada la estructura de costes, la empresa líder incurrirá en un coste unitario inferior al precio. Generándose por tanto un beneficio de carácter extraordinario.